Para bailar la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Erika, we love you! If you don't love me baby let me know Cause you're breaking my heart and it hurts me so Playing these games and that's all with my mind Girl you made me believe you were only mine No quiero perder tu amor Pero te voy a dejar ir No quiero mirarte ir Voy a tenerte a andar de aquí Girl you say you love me and you never call You were lying to me, you thought I'd never know I just wanna take them before I call Take a good look at me, I won't be back no more No quiero perder tu amor Pero te voy a dejar ir No quiero mirarte ir Voy a tenerte a andar de aquí And I said you're lying to me Woo-hoo! New, we're handling, we're Angry, Rabbids 24,000 Practices 55,000 Estabias 15,000 Estabias 15,000 Certices 55,000 Estabias 15,000 Estabias 15,000 No quiero perder tu amor Oh, pero te voy a dejar ir No quiero mirarte ir Oh, voy a tener que andar de aquí Oh, voy a tener que andar de aquí Oh, voy a tener que andar de aquí ¡Gracias! ¡Gracias!